Si pudieras describirte en tres palabras Perseverante, paciente y constante ¿Tu película favorita? La editor ¿Tu jugador favorito ahora? Leo Messi Si pudieras jugar otra posición, ¿cuál sería y por qué? Creo que en la que estoy no podría jugar otra cosa Me gustaría aprender inglés y tocar la guitarra Mi nombre es Bocci, es bueno, mi nombre es USA ¡Muy bien! ¿Si no estuvieras jugando a fútbol? Sería cantante ¿Sabías cantar? Sí, pero lo potenciaría No, no, no te voy a cantar No, que soy vergonzoso también Mi héroe... No puedo elegir uno, pero creo que mi padre ¿Por qué? Sí, un ejemplo de vida ¡Gracias!